La Dirección del Área de Conservación Osa reconoce que la situación epidemiológica mundial ha provocado la cancelación de numerosos vuelos internacionales que venían como destino nuestro país, lo que ha generado que muchas personas vean imposibilitado concretar su intención de visitar el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Biológica Isla del Caño, por situaciones extraordinarias o imprevistas, totalmente ajenas a su control, como es la situación mundial del COVID-19. Por esa razón, indican al público en general, turoperadores, guías turísticos y visitantes de las áreas protegidas, en particular las que se operan con el sistema de reservaciones previas, como son estas dos en la zona sur, que para agilizar el trámite de estas devoluciones se están habilitando las siguientes direcciones de correo electrónico. Reservaciones del Parque Nacional Corcovado serían devoluciones-corcovado-arroba-sinac.go.cr En el caso de la Reserva Biológica Isla del Caño, devoluciones-isla-arroba-sinac.go.cr Para el trámite de estas devoluciones, las personas interesadas deberán enviar a las direcciones electrónicas antes indicadas los siguientes documentos. Solicitud que incluya fecha de la solicitud, nombre y apellido del solicitante o representante legal de la empresa jurídica, lugar o dirección electrónica para notificaciones. También se necesita enviar la copia del documento de identificación del solicitante o personería jurídica en caso de empresas jurídicas, copia del comprobante de la reservación o correo verificación de la reservación emitido por la Oficina de Reservaciones del Parque Nacional Corcovado, copia del comprobante del depósito. En el caso de reintegros a nivel nacional, la solicitud debe indicar el nombre del banco, número de cuenta cliente y número de cuenta corriente o de ahorros del usuario que acreditó el pago. Para el caso de reintegros, precisamente, una vez revisados los anteriores requisitos y comprobada la veracidad de los mismos, la Administración de ambas áreas protegidas elaborará un oficio solicitando a la Tesorería del Sistema Nacional de Áreas de Conservación la devolución o reintegro de los montos pagados, los trámites para devolución de estos montos adicionales por servicios de alimentación, hospedaje, servicio de guiado, transporte y otros, buceo, por ejemplo, deberán ser solicitados directamente con las personas o las agencias operadoras de turismo que brindan el servicio. Para aquellos casos en que las personas o las agencias operadoras de turismo estén interesadas en reprogramar la fecha de la visita en ambos lugares, se autoriza a los administradores de estas dos áreas a realizar las reprogramaciones, lo anterior siempre y cuando haya espacio disponible y se haya levantado el cierre de la visitación a estas áreas protegidas de conformidad con lo establecido en el decreto ejecutivo. Los requisitos para realizar la reprogramación serán los mismos indicados para las devoluciones y su trámite se realizará respetando el principio de primero en tiempo, primero en derecho, tomando como referencia la fecha en que se presenta la solicitud de reprogramación. Gracias por ver el video.